Como lo cogí con tanta ilusión y, en fin, y tuve la suerte de que la letra de don José Martínez Rodán es una maravilla, pues me inspiré. Tienes que pensar en el momento de hace un siglo. Es decir, en 1923 fue un acontecimiento muy grande. Uno estudia todo eso para beber de la fuente histórica. La música tiene que evocar esos momentos maravillosos. Piensen también que un servidor que fue durante muchísimos años director del conservatorio municipal, también dirigí muchísimos años la misa de infantes. Y la música mariana la llevó en el corazón y en el cerebro. Una composición de un gran orgullo. O sea, me emocionó mucho cuando recibí el encargo de don Melchor. Pero de todas maneras, pues como uno ya tiene sus años, pues tengo 700 obras y de ellas muchos himnos. Muchas cosas. Pero el curmen será el himno del centenario de la madre de Dios, de los desamparados. Además de trabajar con ilusión, hay que pensar siempre que el arte de la fe, la esperanza y el amor mueven montañas. Yo con mucho orgullo y satisfacción he compuesto el himno del centenario de la coronación de la madre de Dios de los desamparados. Pues ahí hay devoción, amor y arte. El arte de la fe, la esperanza y el amor. El amor que tenemos a la madre de Dios, que son valencianos, que sobre todo hay 50 años, y eso también hace que el amor a la madre de Dios y a Valencia sigan cada vez más grandes. Y estoy muy contento porque, no sé, yo pensaba que anaba a tener este, no diría honor, pero esta gracia de poder obrir la madre de Dios de los valencianos en estos versos, pobres, pero que los valencianos canten y voguen la madre de Dios y que imiten el mensaje de su hijo, que es salvación, esperanza y alegría. Es el menor, claro. Gracias por ver el video.